Anteriormente en 10 mandamientos, Cobalt y Team se enfrentaron a una prueba en la que debían aparcar coches, pero algunos de ellos tenían una bomba incorporada. Utilizando varios checkpoints, Cobalt descubrió que la bomba dependía de la persona que conducía el coche, no del coche en sí. Tras salir, se encontraron con Brass y Iron y se dieron cuenta de que Golf nunca había salido de la prueba. Tras esperarle durante un buen rato, Brass se marchó a dormir y después Iron y Team. Fue entonces cuando el asesino de este bucle asesinó a Cobalt y lo hubiera hecho de nuevo, pero cuando Cobalt entró en la mansión, se encontró con Lemer y Lemer o Zink le dijo que él se encontraba junto a Silver. Y tras darle información que Cobalt no tenía, Lemer y Zink murieron. ¡Oh Padre Poderoso! Encontré al asesino y le pude mirar a los ojos, pero es demasiado tarde para pasarle esa información a mis compañeros. Voy a morir aquí, solo, en este parking, con una flecha atravesando mi corazón. Por favor, ayuda a mis amigos a encontrar el camino. Ese camino que yo solo pude ver al final. Mandamientos conocidos de la mansión de Cobalt hasta el momento. Mandamiento número 6. Un asesino será determinado aleatoriamente entre todos los presentes de la mansión. El único objetivo de este será ser el único superviviente. El asesino, además, elige los equipos. Mandamiento número 8. Si no ha habido una muerte durante un día, ocurrirá un carnaval sangriento, que se llevará al menos una vida por delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cadáver de Lémer, y presumes que el de Zink en otro lugar, yace en el suelo en dos mitades, partido totalmente verticalmente. Y, en este caso, solo el de Lémer, parpadea un par de veces para desaparecer por completo. ¿Qué quieres hacer? Bastante en shock. Obal se lleva las manos a la boca porque ha acabado de ocurrir una de las cosas a las que más miedo le tenía. Que era meter la pata por hablar de más. Porque la primera vez que dijo que estaba en un bucle fue porque Gol se lo sacó. Luego ha ido soltando más o menos, dependiendo de la situación, para salir de algunos problemas. Pero esta es la primera vez que ya lo ha hecho plenamente por decisión propia. Y como consecuencia, su amigo ha muerto. Sé que no puedo consolar a Cobalt, al menos ahora mismo, pero no ha sido su error. Todos lo sabemos. Cobalt probablemente no, pero todos sabemos que no ha sido el error de Cobalt. O sea, habrá sido o un mandamiento, o el dueño del arco, o a saber quién. Pero ha ocurrido. Y una parte de ella piensa, me mato y vuelvo. No debería, porque debería averiguar cosas y no puedo seguir volviendo atrás. Y otra vez como, bueno, a ver si la sensación de antes de que me voy a morir porque alguien me está persiguiendo vuelve y así no tengo que hacerlo yo. Ouch. La sensación de que te ibas a morir ha pasado de largo. Ajá. Internándose de nuevo en la oscuridad del jardín, de alguna manera. Por un momento dudas si esta fuerza invisible que te mata al final de cada bucle es lo que te mató la última vez. Pero entiendes que es muy pronto para eso. Sí. Pero es como la explicación más razonable que tienes porque la muerte fue bastante rápida. Ya. O sea, fue diferente pero en cierto modo no vi lo que era como cuando me mato así. No, cuando te matas así tienes como un par de segundos y esa vez cuando parpadeaste ya estabas en casa de Fénix. Fue tremendamente rápido. No tiene claro lo que es, obviamente. Te voy a hablar de la situación de todo el mundo porque este bucle se ha comportado de una manera distinta. Entonces te voy un poco a situar a todo el mundo. Presumiblemente Silver está afuera. Zink estaba afuera pero está afuera muerto. Sí. Dentro, Gold se ha quedado dentro de la prueba. Copper no ha aparecido aún. Y Brass, Tin y Iron les ha sigado a ver pero estaban bien. La última vez que les viste. Sí. Esa es la situación. Es un poco convolutez este arco. Lo sé. Está pasando muchas cosas. Es muy diferente. Sí. Llegar a un punto en el que me tendré que mover. Aunque tarde. ¿Hacia dónde vas a ir? Supongo que al cuarto. Ah, hace una tirada de percepción. Ay, Dios mío. Doce. Vale. Suficiente. Cuando vas a cerrar la puerta de la casa ves algo no colgado de un árbol pero pegado a un árbol. Algo que no habías visto antes. Tal vez estuviera probablemente no porque parece algo llamativo. ¿Hay alguna luz en el porche o algo que puede iluminarlo? Hace una tirada de investigación. No necesitas mucho, es tu casa. Va a funcionar mucho la atención. Con que no pifes, ya está. Sí, definitivamente vas como a encender desde fuera pero te das cuenta que no es desde fuera y vas al interior de la casa y tienes un panelito al lado de la puerta y por instinto puro pulsas el interruptor y se enciende la luz del porche y cuando vas a ver te encuentras pegado a un árbol el cuerpo de Copper con decenas de flechas clavadas flechas como si vinieran de un arco medieval vale o sea, ¿no estaba ahí antes? ¿o es que antes no nos fijamos? Probablemente no estuviese ahí antes o sea ¿lo has visto en la oscuridad? ¿no? Sí ¿entiendes que Brastin y Iron que son los que han pasado por aquí no son los más avispados? Puede haber algo así o sea, se les puede haber pasado por alto pero genuinamente ¿tú crees que lo hubieras visto entrando en la mansión la primera vez cuando viniste con Brast? Vale Esto está ahí de ahora Cambio de planes ¿no quiero dormir sola? o no quiero dejar a la gente sola ambas cosas Vale ¿qué vas a hacer? Ah, voy a llamar a las puertas de los tres de Iron Team y Brast Iron Team sanan al pasillo ¿qué pasa? ¿está todo bien? No Ah, están pasando cosas ¿qué cosas? He encontrado un cadáver en el patio Tira por una cosa que probablemente estés pensando Sí, sí, sí lo estoy pensando Ya está 19 No, no hace falta que tires entonces Vale Internamente cuando ves a Iron sabes que su hermano está muerto en plan te cuesta mirarla a los ojos por Ya instinto en este momento ¿un cadáver? ¿el de quién? está y Iron como que cuenta y Zetín parece que falta Brast ¿será él? No era el de Brast Llamo otra vez a la puerta de Brast La puerta de Brast no se abre Voy a entrar Haz una prueba de fuerza Está el pestido puesto ¿Puedo directamente enseñar a Iron? Sí, Iron empuja la puerta y sale el marco No voy a tirar Le digo por favor ayuda Cuando entráis en el cuarto de Brast veis que está todo encharcado de agua Y cuando seguís el rastro de agua hasta el baño veis el cuerpo de Brast sobre el retrete En el lugar donde presuntamente le han ahogado Aún tiene la cara en contacto con el agua Este es el episodio en el que la gente me odia No sé qué está pasando Voy a sacarle de ahí, ¿vale? Vale Tim no dice nada Parece incómodo pero si empiezas a entenderlo un poco Cobalt Entiendes que esta incomodidad a veces es su forma de sentir las cosas En plan Sí, sí No voy a juzgar a nadie No se expresa mucho pero no está bien Ya O sea, hemos encontrado un cadáver No Exactamente No espero ninguna reacción natural Eso sí Parece que mientras se está llevando el cuerpo Iron Tim te tira un momento de la manga Sí Podríamos enterrarles a los dos a los tres Si hay un cadáver más fuera Solo he visto uno gol No ha llegado a salir de la prueba Ya, pero níquel Ah Perdón Uy, va Uy Uy, va Perdón Si me despiste Sí Sí Vale Sí Empieza a amanecer Es bastante tarde Se está echando este bucle encima Ya Les vais a enterrar Seamos sinceros Hace Iron casi todo el trabajo Sí Y vais a amanecer Si no os vais a dormir tenéis los tres Exhaustion Ah Cuando terminamos Creo que Cobaldes va a mirar Estáis enos de mierda otra vez Ya Misma situación de el bucle anterior pero ahora sois tres Sí Y va a mirar sobre todo a Tim y les va a decir Yo sé que desde el principio habéis sospechado mucho de mí Pero voy a proponeros que dormamos todos juntos y hagamos turnos Voy a decir algo a tu favor ¿Que podría haberos matado esta noche sin deciros nada? ¿Que no tenía por qué haberos dicho que había cadáveres? ¿No? ¿Así piensan los psicópatas? Mira me han pasado muchas cosas ¿Vale? Yo ya no sé en qué franja estoy Sinceramente no se me ocurre de ninguna manera en la que hubieras podido matar a Brass porque subimos antes que tú estuvimos contigo un buen rato y Brass ha muerto ahogado en el baño a no ser que hayas arrastrado al Brass al baño o Brass tuviera que hacer pipí dos veces muy seguidas pero a Brass la han matado según fue al baño ¿No? Sí Eso sería lo lógico al menos no sé si es lo que ha ocurrido pero es lo lógico lo cual me hace pensar que no somos ninguno de nosotros tres Eso parece Hay alguien más entre nosotros o tal vez Gold sí logró salir de la prueba antes que nosotros Puede ser Parecía listo seguramente hubiera podido hacer todo esto No es muy su estilo lo asumo pero podría haberlo hecho Esa es otra frase rara Pero bueno Sí ¿Por qué no dormimos en el mismo cuarto? O mejor aún ¿Por qué no dormimos en el garaje dentro de un coche? Ah Vale ¿Podéis dormir dentro de un coche? Seguro que hay coches suficiente grandes Yo soy muy grande No hay una limusina en mi garaje Exijo una limusina en mi garaje Bueno venga va hay una limusina en tu garaje O una camioneta yo que sé Tiene que haber de todo Además es buena idea porque no tenía ninguna manera de daros comida y en las limusinas siempre hay algo de comer Oye es verdad que no tenemos nada No Estáis muertos de hambre Oh no Pero en la limusina Vale Vale Vamos a decir Generalmente se tira la constitución para esto pero vamos a decir que te quedas dormida en tu guardia Vale Y como por siguiente ¿Qué número de guardia hacías? Voy a decir que la primera porque ha sido como muy rápida diciéndolo y porque he propuesto yo el plan Entonces hay un problema es que nadie despierta al segundo No No Dormís los tres toda la noche Habéis puesto el pestilloso Sí 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 Amanecéis los tres Ay La tensión Vale Y no puedo fingir que no me he quedado dormida porque nadie más ha hecho guardia Creo que nadie te juzga Vale Internamente los dos dicen no vuelvo a ser primera guardia Estoy chiquita Tompa a un lado en el coche como no puedo más Creo que te despertas la última además para hacerlo más gracioso Sí En plan Exactamente la posición en la que te dejaron No tardaste ni 30 segundos en dormir Lo siento gente Es lo que hay Es lo que hay Bueno Vale Bueno pues después de esta efectiva guardia Sí Por favor Tenemos patatas de jamón patatas de queso aceitunas Una bolsa de frutos secos a medio comer La mira para adentro y dice Alguien que ha viajado en esta limusina se ha comido solo los kikos Puede que yo ¿Qué queréis? Yo que sé dámelas de queso da igual a menos que alguien las quiera No, no para ti está bien Desayunáis Patatitas de queso Te comen las patatitas hacéis los ñom ñoms ñom ñoms ¿Y qué queréis hacer? Bueno tenemos la siguiente puerta Aquí al lado ¿Queréis ir por aquí o esperamos en la ruta? Yo preferiría terminar una ruta primero Vale No sé lo que habrá adentro pero por favor sobrevivir Yo seguramente sobrevivir pero vosotras puede que lo tengáis más complicado No porque seáis mujeres solo porque ya saben no no sois no sois se señala a sí mismo Bueno no binario aquí pero está bien ¿Quieres que te trate neutro? No femenino está bien Da igual el pronombre Perdón por el misión No pasa nada Quiero decir nos acabamos de conocer Sí ¿Queréis entrar? Sí ¿Qué remedio? Dice Airon cogiendo ese hombros ¿Quién va a entrar primero? Yo le cedo a paso Vale Entra a ti Entra a Airon Entro corriendo Entro corriendo ¿Por qué corriendo? Porque tengo miedo de que algo me vuelva a matar y repetir esta noche y repetir enterrar a mis amigos Pobrecita Cuando abren los ojos puedes notar azul y verdes intensos y un olor puro puro en el aire en plan de Hacía mucho tiempo que no estabas en un bosque al menos que tú recuerdes Y aunque no lo recuerdes hay algo nostálgico en el olor del bosque algo que tiene que ver algo que te proyecta a tu juventud de alguna manera aunque no puedas recordarla como esto de que el olfato es el mayor conexor de la memoria Gracias Es verdad Perdón Perdón Igual no lo hemos hecho nunca pero Zai no tiene olfato No tengo olfato Pero Cobalchí tengo que decir Cobalchí Sí, sí Es broma Es que tenía que hacer el chiste y siempre lo hago Pueden seguir Y de repente cuando Cobalch cierra los ojos un momento para inspirar un poco de desaire puro Una humareda salta sobre su cara y de repente huele fatal Y cuando miras a tu alrededor ves que estás rodeada de coches y de caras conocidas Bienvenida a la prueba del circuito o no espero que no vea el coche lujurioso Sí No me lo puedo creer es lo primero que has preguntado ¿En serio? Sí El coche lujurioso está lejano un poco lejos pero está ahí con su piloto la mujer que ponía los explosivos delante Pero no solo eso sino que aparte de que hay muchísimos conductores delante de sus coches te das cuenta de que estás en un enorme circuito en el bosque y hay cerca de 50 coches listos para arrancar en una carrera Y delante de cada coche hay un montón de caras que reconoces hay muchas 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 caras personas que llevan casco y que no ves es algo normal pero puedes ver a Aaron de un gigantesco coche con unas ruedas enormes puedes ver a Tim delante de un deportivo Y no solo eso sino que puedes ver a antiguos conocidos no solo está el coche lujurioso también está Claudio ¿Qué dices? Claudio ¿Hola? Claudio te mira en plan de no sé quién eres Otra verdad Y está el hombre serpiente que te pidió el zumito ¿Qué dices? Un montón de seres extraños que te has ido encontrando en los arcones en los que has estado últimamente Puedes preguntarme por alguno en concreto ¿Sombrita está presente al lado de Claudio? Eso te iba a preguntar Sombrita lleva su propio gorrito Ves a a un amante gigante pero su coche es muy chiquito y está protestando con alguien del staff porque no puede partir y se había ofendido y no sé quién más pregunta por alguien si quieres tú Estaban los no sé si eran enanos o duendes Sí, sí los duendes están con una moto con sidecar y la llevan llevan como unas cadenas arrastrando varios muebles qué pena no me reconoce nadie vale pero eso sí ¿hay alguna algún ser o cara que sea como muy llamativa para ver si no sé me lo encuentro en el futuro y puedo estar un poquito preparada gracias por la encerrona de mierda vale deja de piense una prueba futura y te diga algo yo qué sé puedes cortar esto no, no, no lo voy a cortar no lo voy a cortar ya nos lo vamos a quedar totalmente ha sido la encerrona vale, me voy a hacer la encerrona a mí mismo está Naruto no puede ser ¿dónde meter a Naruto en una prueba? no lo sé pero ahora estoy comprometido a meter a Naruto en una prueba antes de finalizar el acto qué fuerte y creo que lo único que no te he preguntado es el atrasto el del almacén atrasto el del almacén creo que está pero no está preparado en el pitlane sino que está separado como un antiguo corredor vale amazing y ya está y se te acerca a Iron en plan bueno, espera ¿quieres ver tu coche? hombre, claro no, esa es una pregunta trampa ¿por qué? porque tienes que diseñarlo tú ¿tengo que diseñarlo yo? sí mi principal idea era meterte un coche del Mario Kart porque ya lo habíamos establecido pero me parece más guay si diseñas tú y pides tú el coche que quieras vale punto número uno tiene que ser azul o negro eso está claro vale los coches azules son bonitos pero los negros tienen energy points extra creo que va a ser negro vale vale, coche negro no eres el único coche negro que ves ahí es que aparte que va a ser uno hay uno que resalta mucho que está en la primera posición del pitlane vale y creo que es un coche con formas suavitas probablemente tenga algo extra o sea, quiero decir no un alerón súper exagerado pero a lo mejor un alerón chiquito sí vale y no sé mucho de coche realmente o sea ¿puede tener algún neón? puede tener algún neón toma y algún guiño Mario Kart en plan aunque sea un Mario o colgando el peluchito en el retrovisor puede tener un guiño a Mario Kart gracias ¿ves? ¿qué al lado de ti? ¿sí? ¿puede tener el número 27? puede tener el número 27 ¿por qué el número 27? porque es el número del cobalto en la tabla periódica oh dios nice tiene el número 27 vale ves que al lado de ti el corredor que va a salir de ti al lado de ti en la parrilla de salida es el propio Naruto pero parece que no lleva coche simplemente se estira un poquito y se pone en pose de Naruto running como preferente le miro muy raro no sé por qué me ha hecho esto lo siento pero no me arrepiento de nada al mismo tiempo tendré que meter a Naruto en algún lado vale toma nota no le gustan los coches pone poses raras perdón Iron y Teen y todo el mundo se empieza a subir ya a sus coches preparados para salir oso Iron y Teen los tres os estáis mirando y no sé si están sí muy lejos no sé si están muy lejos pero le un poco lejos pero igual te da tiempo se entiende se entiende de tus labios sí te dicen y tú en plan señalándote y de repente aparece una pantalla gigante ay dios mío y en esa pantalla veis a una mujer muy arreglada muy no sé cómo describir este fashion pero vamos a decir muy clase burquesa de los juegos de la hambre muy exagerada y dice recordad solo los tres primeros que lleguéis a la meta sobreviviréis y de repente es cuando te das cuenta de que sois como 50 todos a vuestras posiciones que la gran carrera del año está a punto de comenzar bueno somos tres nosotros está bien podría ser podría darse un caso en que justo vosotros los tres sobreviviréis vale existe una posibilidad los coches de este arcón son inteligentes recordad podéis utilizar vuestras propias habilidades para conducir y dicho esto de repente ves como se enciende la primera luz roja estáis a punto de arrancar eso ha sido la salida tiene iniciativa dos como no que me pasa y si me saco uno o dos joder esto va a ser muy emocionante pisas el freno en vez de arranque y ves como literalmente los 50 conductores de la carrera te adelantan y puedes ver por tu rabillo del ojo como el coche negro que estaba justo adelante del todo es que es super diferenciable porque si todo es un burruño de coches ves que el coche que está al principio se aleja a cuatro veces la velocidad del segundo en plan piensas somos tres pero te das cuenta de que pase lo que pase no vais a alcanzar el no vais a alcanzar primero, segundo y tercero o sea no vais a pillar a ese primer corredor y punto y cobalt si mi coche tiene misiles mágicos y arrancas oh dios mío mi coche va a ser igual de tonto que yo no puedo destreza tienes bastante destreza cinco vale no se te va muy bien estás pillando al segundo corredor vale o sea el segundo por la cola al penúltimo instantáneamente debido a la bajabilidad de los dos os chocáis oh no y cuando estás preparado a pedir a casa de fénix esto que ha dicho la dueña del circuito de que vuestras habilidades más importantes se van a ver reflejadas ocurre cuando ves que todo vuelve hacia atrás y vuelves a estar en la casilla de salida y suena de nuevo cobalt todavía para esta carrera es un retroceso del tiempo ¿cómo? no crees que estás viviendo o sea literalmente todos están jugando al Mario Kart y tú al Forza corre vale vale tira de nuevo con ventaja ahora sabiendo cuál es el pedal al que tienes que ganar y todo no puede ser otra pifia y un 7 no puede ser bueno venga va no es tan desastroso vamos a decir que sobrepasas a 7 coches 7 randoms por el momento vale vale y era esto va para que escales puestos estás en el puesto 43 los no importantes te los voy a regalar pero te voy a dar te voy a hacer enfrentamientos contra el que estés tratando de adelantar oh no el enfrentamiento número 1 es el chaval que va corriendo en vez de ir en un coche o sea Naruto ves que Naruto la primera vez que te acercas a él tira como una cosa ves como un destello plateado volar en el aire algo que va directamente hacia tus ruedas hazme una prueba de estreta mira de verdad yo no un 1 vale no es un 1 es otra pifia voy a cambiar el dado ay por favor lo siento Naruto por qué eres así Naruto yo que te echo pues se te pinchan las ruedas das una vuelta de campana se echa para atrás el tiempo y vuelves a llegar a Naruto estás muy chitada sí vale tira ¿cuándo te está? ¿dónde te está? ¿qué está ahí? ¿quiere que? es otra pifia no puede ser no puede ser no puede estar chetada si siempre cometo los mismos errores vale vamos a hacer una cosa tienes que sacar te voy a subir la dificultad de la prueba quiero que cuentes cuántas veces tardas en sacar más de 15 porque es lo que vas a tardar en superar a Naruto vale oh dios mío qué libre se va a dar tirando dos no llevas dos muertes tres muertes contra Naruto diez cuatro muertes contra Naruto seis cinco muertes contra Naruto uno seis muertes contra Naruto doce siete muertes contra Naruto dos otra vez ocho muertes contra Naruto nueve muertes contra Naruto nueve muertes contra Naruto enhorabuena tenemos el nombre del episodio que me ahogo la pregunta es cuando le superas le quieres atropellar o no 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 te has usado la lengua y me voy desde la perspectiva de Naruto solo lo has hecho una vez así que te hace un asentimiento apreciando tu increíble habilidad me vengaré cuando nos veamos cara a cara vale avanzas unos puestos más y de repente ves justo delante de ti a los duendes que te tiraban muebles y llevaban muchos muebles enganchados oh no ves como se miran entre ellos y uno se levanta dispuesto a soltar varios muebles para que estés también contra un coche por favor piedad van más o menos lentos porque están arrastrando muebles no son muy rápidos vale yo no tendré por casualidad aparte ningún botón cool en plan super salto tu habilidad es echar para atrás el tiempo da las gracias ya doy las gracias bueno tienes otro botón vamos a decir tienes otro botón un botón rojo gigante que pones solo pulsar en caso de emergencia vale tentada estoy pero voy a esperar bueno si me voy a morir vamos a hacerlo distinto como quieres cuál es la primera reacción a ver los muebles que vienen hacia ella a ponerme a un lado de la carretera así vale bueno pues una prueba de estresar vamos a decir que la prueba sea dependiendo de tu acción a tomar es un 4 te muere por los muebles tira hasta sacar más de 15 vamos a ver cuántas veces ocurre podemos invertir el dado un momento a ver si venga vale tienes que sacar menos de 5 19 menos de 5 12 veces que tengo que sacar ahora menos de 5 menos de 5 vamos a contar vamos a hacerlo a la inversión 4 4 vale 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 vamos a decir que como tenías que sacar menos de 5 tu estrategia es ponerte a un lado de la carretera das un volantazo pasando por debajo de un mueble y te pones hacia atrás y construyes en marcha atrás mientras que les adelantas jolín tú vas sí que se me da bien conducir sí adelantas a un par más llegas al número 38 el número 38 es Iron Iron a pesar de llevar un coche gigantesco ves que va con todo el cuidado del mundo no tratando de no pisar a nadie porque sabes que si pisa alguien con ese coche lo mata instantáneamente estoy tratando de no pisar a nadie no va a hacer nada ¿tú quieres hacer algo? a poner más su altura y llamarle la atención dice hey Kodal deberías correr eh no puedes correr un poquito más y nos ayudamos durante la carrera es que voy a aplastar a la gente si lo hago vamos con cuidadito pero no podemos ir por cuidadito corre yo intentaré alcanzarte por favor haz lo que puedas hola a todos soy Zach como el Zach Dungeon Master de 10 mandamientos y este va a ser un intermedio súper rápido porque son las 9 y media de la noche el episodio suele estar a las 5 no he terminado de editar y todavía planeo subirlo hoy así que va a estar a las 10 y media o a las 11 este paso pero bueno ya no me queda mucho gracias a Dios este es un episodio un poco especial no es lo primero que se me ocurrió de 10 mandamientos pero cuando decidí vincular las habitaciones de la casa con pruebas que podían ir ocurriendo fue la primera que se me ocurrió en plan de cobalt tiene un circuito porque sí y en el circuito va a haber un arcón de una carrera con las cosas de los arcones así que es un momento especial porque esto lleva conmigo muchísimo 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 tiempo solo que no sabía cuando iba a entrar de hecho el arco en el que estamos ahora mismo en mi plan ir original no existía el arco dentro del acto 1 todo el arco de lo que está pasando ya sabréis de que va a ser arco dentro de poco pero lo vi necesario entonces pues decía hacer un hueco en el primer acto y meter esto espero que lo estéis disfrutando si queréis apoyarnos económicamente tenéis patrions y coffee en la descripción nos ayuda enormemente también que os suscribáis deslike pero 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 la cosa que más 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 ayuda a cualquier creador de contenido y eso nos incluye a Zaya y a mí en esto es que se lo recomendéis a alguien que creáis que pueda gustarle le ponéis la peli dice de Zulum en plan es un podcast de rol engancha y llora oye que es lo que queráis decir yo es lo que trato trato de que enganche y de que lloréis son como mis mis cosas falta relativamente poco el primer acto estoy deseando que encaucemos ya hasta los acordes finales y podáis empezar a ver un poco más en perspectiva de que va todo esto porque todavía estoy escondiendo demasiadas cosas aún pero pero pronto pronto podremos hablar de esto ya estaréis con conocimiento de causa os doy un besote enorme gracias por seguirnos nos vemos en el próximo episodio oh y el corazón de la piedra ya sí que sí que sí que sí que sí el lunes que viene porque al fin hemos logrado grabar nos ha costado muchísimo pero hemos logrado grabar así que el próximo lunes si no me equivoco habrá el corazón de la piedra y la siguiente emisión del corazón de la piedra es final de arco así que yo estaría preparado un besote a todos adelantas varias posiciones llegas al puesto número 33 son Claudio y sombrita le grito a Claudio estás haciendo mucho ruido haz una prueba de carisma 18 Claudia te mira en plan estoy haciendo mucho ruido como muy estresado apaga el motor le adelanta le tiro mi mija sombrita sombrita lleva una coronita de flores encima de su casco cute vale adelantas varias posiciones estás en el puesto número 30 esta vez no obstante de repente ves como veis ves como pasáis por la salida vuelta 1 de 3 completada vale voy muy mal adelantas un poco más llegas al número vamos a decir 26 ok y esta vez ves al hombre serpiente que os pedía a Zubito la otra vez y al ver que le vas a adelantar le da una palanquita y todo se empieza a llenar de una mareda verdosa es humo o sea bueno sí que es humo claro que es humo acabas de decir voy a intentarnos respirar vas a intentarnos respirar vale haz una prueba de constitución mientras le vas adelantando no sé si me puede ayudar con mi casco o algo en plan si me bajo no sé si tengo visor en el casco lo puedes intentar sí bajas el visor tal evitas respirar el veneno así tiras él una prueba de ahora tirada con ventaja de de joder ¿cómo se llama? constitución constitución una pique y un 12 bueno vale aguantas el tiempo suficiente parece que estás a punto de respirarlo y tienes que bajar las ventanillas cuando le adelantas porque lo ha llenado todo de humo ah que no es descapotable mi coche me lo estaba imaginando descapotable es descapotable tu coche pero estás descapotable tu coche tenía que haberlo específico pero me lo imaginaba muy descapotado sí vale pues está tremendamente descapotado pues ya está el humo se va rápido en cuanto le adelantas vale vale según vas adelantando ves a una especie de hombre rinoceronte hostia me estoy metiendo en rolía sí con un coche casi tan grande como el de iron pero a este le da igual le da igual estar aplastando gente de hecho algunas de las posiciones que has adelantado son por coches que ha aplastado él y según te ves llegar da un volantazo y está como intentando pisarte con él el coche es muy alto y el tuyo es muy 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 bajito por si eso lo dirías sí no sé si puedo a ver pasar debajo de él es como súper arriesgado podrías pero es una tirada difícil pero podrías bueno que podría salir mal puedo volver para atrás vale por intentarlo o sea espero a que dé un volantazo que en teoría espero que decelero un poco para reencauzar y es cuando yo vale hace una prueba de destreza ¿eh? ¿es otra vez? cinco te aplasta volve para atrás le digo cuidado que te pasa uno por la derecha hace una tirada de de carisma y otra y otra de destreza no vale bueno la de destreza ya es un 8 por favor pueden dejar de caerse en los lados carisma un 12 venga vale este señor bueno voy a hacerle una prueba de wisdom es un 3 señor se va para la derecha aplasta otro corredor que venía por detrás era verdad le adelantas toma de repente mientras estás adelantando puestos ves el coche negro que al principio se había distanciado de vosotros tantísimo acercarse hacia ti por el retrovisor parece que es el primer coche que está a punto de doblarte que dices y está equivando todo si 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 como si nada evidentemente ha pasado por debajo del coche grande evidentemente cuando se me acerque botón rojo de emergencia vale se te acerca el coche negro de pronto se pone a esa altura parece que lo va a superar puestas el botón de emergencia dilo Zai sabes que es es nitro es nitro de repente tu voz está como a echar fuego te pones por un segundo a su velocidad y parece que te mira alrededor de su casco pero no ves nada de lo que hay debajo adelantáis como a a a doce coches o así del tirón o trece estás la novena ahora mismo pero eventualmente el nitro se acaba bueno haz una prueba de destreza para ver si no te destrozas con el nitro oh no un seis he subido la media vale tira otra vez te matas una vez un catorce vale venga adelantas pasas un montón de corredores estás en el noveno ves a un muy bueno el coche negro este pasa por delante y se vuelve a perder el horizonte es imposible queda o sea queda una vuelta o sea al menos he considerado que de alguna forma se accidente ese coche ¿a cuánto está Iron? ¿dónde está Tim? te lo acabo de decir de Tim perdón a Tim le tienes justo delante de ti ahora mismo está muy frustrado parece que su coche no va para más ¿te puedo acercar? sí te pones a su altura ¿pasa algo? no puedo ir más rápido ¿no tendrás por casualidad un botón rojo enorme? no ya lo hubiera pulsado eso sería evidentemente nitro ya eh mi coche no va para más y es el coche porque yo evidentemente soy un conductor de élite da igual Cobal no te voy a cerrar el paso trata de llegar no vamos a intentar hacer algo para que llegues que da una vuelta como no te apresures no llegas tú tampoco ¿hay alguna norma en plan el coche tiene que llegar también a la meta? eh seguramente jo no lo sabes seguramente eso sí si paráis el coche y se pone a bajar sabes que te va a adelantar un montón de gente ya no crees que tus capacidades te permitan sinceramente no lo crees ¿puedes intentarlo? sí pero no lo crees en plan no voy a decirle a ti que salte a mi coche vale podría pero no ¿qué coches hay por delante? no sé coches no lo sabes distinguir de las letras ay ¿cómo hago? que tengas el aire ¿qué puedo hacer? mientras estás voy a decir una cosa el tiempo está corriendo mientras estás pensando esto porque también está corriendo para Cobal ya a ver voy a ir para adelante ¿estás a su altura? ¿sí? ¿vas a ir para adelante? se te ocurre una idea no sabes si te gusta pero se te ocurre puedo estrellar coches exactamente puedes estrellar los siete coches que tienes por delante no me gusta especialmente pero sí creo que lo voy a hacer vale llegas al coche octavo ¿qué quieres hacer? ah lo típico de con la rueda de delante darle a su rueda de detrás y vale haces una prueba de fuerza encentrada ay no es un seis en la saga de un tres es como solo por estar a su lado cada vez vamos a hacer lo del burnout es psicológico estás a su lado y sacada estrellando contra un árbol solo por la presión estás en el puesto número siete ahora mismo no era el octavo el octavo era Tim si tú eres la novena estás en el puesto número siete y Tim adantado al octavo vale voy a mirar a Tim a ver si está acorde al plan o no Tim creo que ahora mismo evita mirarte a los ojos porque le ha asustado mucho lo que acaban de hacer ay no quiero que mi amigo se muera ya pero es el hijo de Kletus y a Kletus a Tim no le gusta que hagan cosas por él de esta manera ya ay habéis pasado todo el cual se arrepiente echa para atrás el tiempo puede hacer eso puede hacer eso puede hacerlo cuando quiera vale echa para atrás el tiempo el coche vuelve a la carretera vuelves a justo cuando alcanzaste a Tim Tim te dice lo de echa para adelante que yo no llego Tim escúchame tienes que llegar yo voy a hacer todo lo que pueda pero tú corre para adelante vale tiro para adelante vale llegas al mismo coche al no tener que echarle de la carretera le echas le adelantas sin problema y vamos a decir que adelantas sin problemas hasta ponerte en la quinta posición donde te encuentras el culo del cuchillo girioso delante de ti no puede ser tú no tú no te das cuenta que cuando el cubo de escape que el cubo el tú el tú el culo de escape sí que es el culo de escape solo lo empeoro tiene el agujerito en forma de corazón a ver se me ocurre una forma pero con lo que acaba de ocurrir con el coche anterior creo que el cobal no lo va a hacer lo piensa pero no lo hace cuando miras hacia adelante ves que aún queda otro coche por delante de ti pero también ves la meta delante de ti a 400 metros 400 metros en coche es muy poco tienes dos coches por delante también ves que Iron está terminando su segunda vuelta ahora mismo ay no es que mi plan es que sé que ese coche es un coche bomba ah claro porque lo lleva la señora oh Dios mío venga te lo voy a permitir ha sido más lista que yo pero quiero explotar ese coche no lo sé es que acabo de matar a un bueno no sé si lo he matado pero lo estrellado y me ha arrepentido y sé que esas bombas matan si esas bombas matan si haces que explote morirá la persona se lo merece tal vez no voy a ser yo quien lo mate no le voy a matar voy a intentar acelerar vale parece que el coche lujurioso te va cerrando el paso tienes que hacer algo especial para adelantarle os estáis acercando a la línea de meta de pronto ves tira una tira de percepción 6 que le pasa a este lado ay Dios mío vale ves otra cosa que tienes delante al cuarto coche y el tercero está llegando a la línea de meta y no lo estáis consiguiendo y de pronto ves a Iron darse la vuelta y estampar su coche contra el del tercer puesto dejándose a ti y a el coche lujurioso el coche lujurioso como tercero y a ti como cuarta y justo cuando piensas que no vas a llegar a la línea de metro a tiempo de repente el botón rojo que tienes en el coche se ilumina de nuevo oh coche lujurioso lo tuyo y lo nuestro lo tuyo con nadie creo que no puede funcionar lo siento pulso el botón rojo haz una prueba de destreza con ventaja y si la cosa va a ganar ya ahhh 14 vale adelantas al coche lujurioso cruzas la línea de mueta enhorabuena eres la tercera posición y según atraviesas la línea de meta ves como todo el resto de coches que no han sido primero, segundo, tercero explotan al instante y todo se llena de fuego y de humo y ese circuito se ha convertido en una gran pesadilla en definitiva no importaba si matabas a alguien porque al adelantarle también le estabas matando ya y sabes que entre todos los corredores a los que has adelantado en este circuito han muerto incluyendo a Iron y a Tim ya o sea creo que el copal no lo tiene como consuelo él si los hubiese matado yo igualmente iban a morir normal desastre paras el coche te bajas está la puerta de salida ¿quieres hacer algo? no queda nada nada ¿verdad? haz una prueba de investigación ¿13? Iron murió perdón Iron estaba muy cerca de la salida porque se tuvo que girar para abrirte paso y la ves poco a poco arrastrarse en llamas no es muy agradable fuera de su coche pero es la única que lo está haciendo todo el resto han caído por la explosión Iron sigue viva no sabes empiezas a no explicarte porque Iron sobreviva tanto pero Iron se está arrastrando no me lo pienso corro para ya apagarle el fuego vale ¿cómo vas a apagarle el fuego? tengo alguna chaqueta o algo con lo que golpear para era el número 27 ¿no? sí pues se me hizo una chaqueta con el número 27 hago lo que puedo nada es una tirada de estresa con ventaja le digo que ruede una pizia y un 12 menos mal vale logras apagar el fuego pero tus palabras no le llegan porque aunque está viva Iron acaba de perder el conocimiento eso sí pero está viva de ti no queda nada oh dios mío está viva ¿la puedo llevar a la salida? la puedes arrastrar bueno obviamente con mi superfuerza la llevo a la salida vale tardas un buen rato porque Iron pesa ya no sé si puedo usar mi coche para esto sí supongo que sí más o menos y por hacerle menos daño vale la sacas de allí no le vas a hacer daño para arrastrarla por el suelo la acabas de sacar de una explosión es Iron como a otra persona la destrozas a Iron pero bueno pero tienes que tener cuidadito con Iron la llevas en el coche puedes sacar incluso el coche por la puerta de salida oh wow no obstante se transforma en otro coche cuando sale simplemente es un coche que podría estar en tu garaje y estás ya en el circuito de dentro de tu casa vale ¿puedo llevar a Iron a algún sitio para que descanse? o sea no sé si hay por allí alguna tumbona algo donde pueda sacar agua ¿crees? ¿algo? ¿se te ocurre que la puedes tumbar en el propio coche en el que está y no es terrible? en plan vale vale es un coche grande entonces se puede quedar ahí se puede quedar ahí ay dios mío vale la señora hay otra puerta más pero esta está abierta y cuando sales del coche a echar un vistazo a la puerta que se ha abierto ves una sala de cine y la vida de alguien se empieza a proyectar a ver y y holdren so son Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.